Saludos, buenas noches, muy buenas. Buenas noches, hoy es lunes 20 de noviembre de 2017 y cuando el reloj marca las 10 con 13 minutos comenzamos con Amorín y así nuestro editorial. La Venezuela actual vive en medio de la dualidad que genera la economía, la que nos controla y la que debemos controlar, derivada de los constantes acosos de un ataque incesante contra la estabilidad popular. Este proceso que el presidente Nicolás Maduro denunció hace algunos años y hoy se hace más que evidente de guerra económica, intenta día a día destruir la confianza del pueblo en la gestión gubernamental. Y mucho se analiza al respecto. Es parte de la conversación que a diario se genera en cualquier rincón de nuestro país. En distintas ocasiones, desde este espacio, hemos hablado al respecto, hemos reiterado que los catastrofistas de siempre no ayudan en nada y menos aportan aquellos que se montan en la queja destructiva sin analizar a profundidad o aportar alguna solución coherente con nuestra realidad. Ciertamente estamos en momentos duros, son momentos difíciles, pero también es cierto que se ha endurecido una campaña de larga data, una que unida a la guerra económica, pretende borrar la esperanza a las y los venezolanos, que pretende ignorar todos y cada uno de los logros de la revolución bolivariana y que además pretende sumirnos en un mar de culpas. Y repito el término, pretenden, porque una cosa es pretender y otra es lograr. El pueblo ha demostrado, en situaciones difíciles, incluso más difíciles que las actuales, ser más sabio que muchos analistas del desastre. Ahora bien, es cierto que la economía es el campo elegido para desatar los demonios más despiadados. También es cierto que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha ido generando mecanismos de defensa una y otra vez para proteger al pueblo. Pero si algo no debemos olvidar es que esta guerra, en todos los campos y específicamente la económica planteada contra Venezuela, no es sólo de un grupito de dirigentes de la derecha criolla, o del comerciante de la esquina, o del falso importador de la empresa de maletín. Estos terminan siendo tentáculos caóticos del proceso, sí. Pero estamos batallando contra un poder económico global que se ha fijado como tarea, evitar el éxito revolucionario aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Los ejemplos están por todos lados. Y muchas veces nuestra propia situación nos hace olvidar los más recientes ejemplos de esto. Sanciones y boicots a la economía de Irán, de Rusia, nuevamente bloqueos a la hermana República de Cuba, ataques contra Nicaragua o Bolivia, golpe de Estado en Brasil, campañas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano en Argentina y Chile. Y estos son sólo una parte de los ejemplos que vale relatar en este momento. También olvidamos que un país dependiente de la renta petrolera como el nuestro no funciona igual bajo un esquema de altos precios del crudo frente a uno con precios mucho más bajos de lo habitual en los últimos años. Aún así, todos los planes han sido o han ido a romper con ese esquema rentista y que nos convirtió, no ahorita, hace muchísimas décadas en una especie de zombi sedientos de los petrodólares. Las alarmas están sonando desde hace un buen tiempo. Eso es cierto. Y no hace falta que sigamos poniendo otro timbre y otro timbre y otro timbre más. Es bastante ingenuo, y me disculpan, quizás hasta egoísta pensar, que el presidente de la República y el gobierno nacional no saben o no entienden lo que ocurre. Si así fuera, no tendríamos a un presidente que todos los días asume el tema y busca soluciones. Vale recordar también que nos dirigimos a otro proceso electoral. Y no es una situación nueva el incremento en el ataque cada vez que la revolución perfila una nueva victoria en el ámbito electoral. El aumento descontrolado de precios, el acaparamiento criminal de productos, el sabotaje a los distintos servicios públicos. Eso ha ocurrido en cada una de las previas a un proceso electoral. Y ahí está el gobierno nacional, haciendo un esfuerzo para seguir defendiendo a la población. Mi invitación, nuevamente hoy, es a construir por encima de las quejas y entender que es un problema de todos, más que preocuparnos, ocuparnos a diario y aportar con nuestro trabajo la manera de sobrepasar esta crisis y empezar a convertirla en oportunidad para ser un país más productivo, más próspero. Que no nos quedemos en esa queja de la esquina acusando a diestra y siniestra al gobierno nacional o al presidente de la república todos los días. ¿Y dónde está el aporte de cada uno de nosotros? Es esa la pieza fundamental para que la estructura social logre superar parte de la guerra económica y nos adelantemos a la crisis que actualmente vivimos. Y por favor, de verdad les pedimos que no nos espanten la esperanza a punta de golpes al bolsillo. Al regreso, estaremos conversando con la constituyente Iris Varela. Vamos a una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Son las 10 con 22 minutos. Usted se encuentra con nosotros Iris Varela, constituyente. Es nuestra invitada el día de hoy, en este lunes, pues donde arrancamos con nuevo horario, a las 10 de la noche, que era el horario habitual del actual ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Pues vamos a empezar con Amorín a partir de este lunes a las 10 de la noche y un placer de verdad tenerlo a ustedes como primer invitado. Gracias, Amorín, por la invitación. Me gustaría empezar conversando sobre ese tema. La unidad revolucionaria, la unidad del pueblo, incluso más allá del tema de quienes son militantes de la revolución bolivariana, la unidad del pueblo venezolano, frente a una serie de ataques de todo tipo, del económico, del político, del extranjero. ¿Qué piensa hoy Iris Varela? Bueno, primero que no en vano, hasta en nuestro digno nacional, se convoca a la unión del pueblo venezolano. Con patriotas fieles, la fuerza es la unión. Yo creo que eso siempre ha sido una constante para poder sostener la patria, pues. Sobre todo una patria que tiene una ubicación geográfica tan estratégica, una patria que tiene tantos recursos naturales, una patria que se ha atrevido a ejercer plenamente su soberanía y por consiguiente constituye un peligro para potencias extranjeras que han considerado que ellos pueden tener dominio sobre estas tierras, considerando estas tierras su patio trasero como era la doctrina norteamericana. Y bueno, Venezuela se ha plantado, pues. Se ha plantado firme. Venezuela ha salido a dar la pérdida y a defender su dignidad como patria, como nación. Y creo que la unidad es algo que se ha puesto de manifiesto, porque es parte de la idiosincrasia del venezolano, es parte de nuestra naturaleza, desde la época de la independencia. Por eso, por algo, fuimos nosotros los primeros que declararon su independencia del reino de España, ¿no? Con constitución escrita en 1811. A propósito de que estamos en tiempo de constituyente. Y convocar a la unidad hoy ante este asedio que tiene el país es fundamental. Es fundamental para quienes en realidad abrazamos el legado del comandante Chávez. No por el hecho de que yo estuve en el equipo de Chávez y ahora estoy también en un partido de la revolución, tengo derecho a trastocar esa unidad. O sea, la unidad no puede ser circunstancial o acomodaticia. La unidad es estratégica. La unión es estratégica para poder sostener en un momento de asedio, de la magnitud del asedio que le están aplicando al país por toda la vía, principalmente por hoy ante los intentos frustrados de acabar con esa callapa internacional contra el país que han tenido las fuerzas exógenas, pero también con un grosero, deleznable apoyo interno de algunas fuerzas por allí que fueron desplazadas del poder por voluntad del pueblo venezolano. Por más que ahí han salido ellos del poder, han salido por voluntad del pueblo venezolano porque perdieron las elecciones y por el paso que van, pues este pueblo no los quiere, no los puede querer porque van contra la propia razón de ser del venezolano. Entonces, cuando nosotros invocamos la unidad, tenemos que tener presente todos estos elementos. Saber que la unidad es estratégica, saber que si hay, por ejemplo, en este momento que estamos nosotros ya a las puertas de iniciar una campaña electoral y que la vamos a jugar con 335 alcaldías en el país. Bueno, saber que ahí tiene que reflejarse la unión verdadera del pueblo. No abrirle paso por apetencias personales, por apetencias de grupos, que también son revolucionarios, a una división por donde se pueda colar esa derecha tan dañina que le ha hecho daño al país. En ese tema, y disculpe la interrumpa, pero incluso hubo un llamado del presidente de la República, además presidente del PSOV, a fortalecer la unidad en todas las candidaturas a las alcaldías. ¿Por qué? Y es algo que es evidente, hay muchos municipios donde diferentes partidos del gran polo patriótico, que en su momento siempre han ido unidos a los procesos electorales, hoy tienen candidaturas distintas y muchos de ellos parecieran no querer ceder la candidatura o al PSUV o a cualquiera de los otros partidos que conforman el gran polo. Yo creo que la constante y lo que se pone de relieve, lo que se puede poner de relieve ahorita es que la unión es mayoritaria. Si hay alguna candidatura suelta de compatriotas que están en otros partidos, que tienen todo su derecho a participar, pero que tienen que entender que la unión es estratégica, pues nosotros no estamos peleando nosotros mismos contra nosotros, estamos peleando contra un factor externo que no tiene piedad contra el pueblo venezolano, que no tiene piedad de lo que están haciendo con nuestra economía, que nos tienen al borde, y uno se pone a analizar, entonces tratan de sembrar confusión entre los propios compatriotas. Hay algunos cuadros que de repente salen diciendo cosas, que uno dice, bueno, pero es que este está buscando un titular para el nacional, o está buscando un titular para quién, ¿no? Yo por ahí he visto, oye, voy a tener que decírtelo porque lo tengo aquí atragantado, yo estuve leyendo un comentario de Rafael Ramírez, que no me gustó, no me gustó para nada, para nada porque yo sé de dónde viene Rafael Ramírez y qué es lo que ha hecho en todo el proceso revolucionario. Entonces que él salga ahorita a tratar de decir, yo advertí, yo dije, yo tal. Está buscando un titular. Ojo, ¿no? Está buscando un titular, el que está ejerciendo un cargo diplomático de la República. Ojo con eso, ¿no? O se está dejando utilizar, porque yo en ingenuos a estas alturas no creo, ¿no? Yo creo que los ingenuos aquí en política precisamente no están ocupando altos cargos ni de representación por elección ni de designación por el Ejecutivo. ¿Cree que hay una intención? Mira, a menos que lo hayan malinterpretado, ¿no? Que también puede ser. O sea, yo lo que veo es que tiene espacio en el Nacional, tiene espacio en el Universal, tiene espacio en las noticias de Google, y entonces las noticias de todo el gran esfuerzo que hace el presidente de la República, que hace la revolución bolivariana, que estamos en una plena campaña, que hemos derrotado la violencia, que tenemos paz desde el 30 de julio que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, que esa paz es fundamental, es vital para poder enfrentar unidos el problema económico. Y entonces eso parece que alguien trata de darle como un pescozón a ese esfuerzo para buscar un titular. Y si no lo está haciendo a Drede, si no lo están haciendo a propósito, entonces están siendo utilizados. Bueno, yo llamaría a los compatriotas que se revisen, que revisen a ver cuáles son las declaraciones que van a dar. Porque yo sé que centimetraje de prensa no les hace falta. Ni ganar fama tampoco. Además, aquí no se trata de una proyección personal. No quiero hablar más de ese temista, porque de repente puedo aquí traer un elemento que no es el adecuado para la entrevista. Me disculpa. Hay quienes pudieran decir que quizás la dirigencia revolucionaria es hipersensible a la crítica. Incluso uno ha llegado a leer uno que otro comentario respecto a ese tema. Bueno, eso es totalmente falso. Aquí lo que hay es debate. Es bueno debatir. Lo que pasa es que uno tiene que saber cuál es el momento histórico que está atravesando la patria. Porque dice, este, dijo una vez Fidel Castro, citando a San Ignacio de Loyola, ¿no? Que en tiempo, que en asedio a fortaleza toda disidencia es traición. Entonces tú no puedes, si tenemos el asedio que tenemos con el propio imperio, con la vocería de Donald Trump, diciendo lo que le van a hacer al país si no nos plegamos a sus designios, como que nosotros fuéramos una colonia, ¿no? Si eso está pasando y es evidente, porque no es que antes lo decíamos y la derecha que decía, son cuentos de camino. Ahora van a venir a decir que es el imperio, ¿no? El imperio habló. El imperio les dijo que era verdad todo lo que nosotros le venimos diciendo en estos 18 años de revolución, ¿no? Se lo dijo el mismísimo Donald Trump y lo ha dicho todo el concierto de personeros de arrastre, de arrastrados que se pliegan, que representan gobiernos rastreros de diversos países que están en ese coro internacional porque están buscando, porque bueno, no se mandan solos, pues. Tienen muchos intereses y en Estados Unidos le dicen o haces esto o te quito aquello, o haces esto o entonces tú, Colombia, como eres un narcoestado vas a ir para allá a responder por las desapariciones forzadas, por las fosas comunes, por el paramilitarismo, por todo aquello. Entonces, ¿qué le queda a Colombia? Al gobierno colombiano, porque hay que distinguir muy bien, son los gobiernos. ¿Qué le queda a ese gobierno? Plegarse, o sea, los dirigen, los naricean, los arrastran y se arrastran como gusanos además cuidando sus propios intereses particulares que no son los intereses de los pueblos que ellos lamentablemente están representando en un momento determinado. Pero entonces, cuando eso está pasando nosotros no podemos darnos el lujo de caer en contradicciones internas. Podemos debatir, es necesario debatir, es necesario debatir a lo interno. Siempre lo hacemos, yo soy una persona que ama el debate, adoro el debate, tengo posiciones a veces, ¿no? Pero yo aplico algo que aprendí de Chávez, que yo no recuerdo si fue Alfredo Manero el que lo dijo, ¿no? Que él decía irreverencia en la discusión pero lealta en la acción. Entonces yo trato de aplicar esa máxima en mi vida y sobre todo en estos tiempos de asedio al país. Tengo que irme a una pausa, pero al regreso me gustaría que conversáramos. Ya que tocó el tema del debate, también se ha montado una especie de campaña de que en la Asamblea Nacional Constituyente no se debate, simplemente se va a levantar la mano y nosotros hemos visto por sus cuentas en redes sociales que no solamente se debate sino que además está muchos constituyentes recorriendo varias partes del país haciendo debates con las comunidades. Pero me gustaría a regreso habláramos de eso porque, repito, aunque son campañas que se dejan entrever sobre todo en redes sociales y en medios digitales, muchas personas que hoy se califican como militantes de la revolución terminan repitiendo eso frente quizás al desconocimiento que existe en torno al trabajo que se está haciendo desde la Asamblea Nacional. No comprenden entonces que es una Asamblea Nacional Constituyente. Hablamos de eso al regreso. Vamos a una pausa, son en este momento las 10 con 33 minutos. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, enviar sus comentarios, lo pueden hacer a través de la etiqueta, la ven aquí, numeral Iris con Amorín, numeral Iris con Amorín. Vamos a una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Cualquier pablo sirve de charrasca pues nada se está cuando la Navidad. Son las 10 con 38 minutos. Seguimos conversando con la constituyente Iris Varela. Dejamos en el bloque anterior el tema del trabajo que se viene haciendo desde la Asamblea Nacional Constituyente. Desde sectores de la derecha política venezolana se acusa a la Asamblea Nacional Constituyente, no solamente se le desconoce, sino que se le acusa de no estar cumpliendo funciones respecto a la situación actual del país. ¿Cuál es su respuesta frente a esas acusaciones y cuál es el trabajo que se ha realizado? Lo primero que el trabajo de la Asamblea Nacional es evidente. Y como decimos los abogados lo evidente no requiere pruebas. Es evidente que la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada con el primer objetivo lograr la paz. ¿Hay o no hay paz en el país? Preguntamos. Eso se sabe, se siente. Y es una condición, es un requisito sine qua non para poder hacer lo demás. Imagínate que estuviéramos en guerra, que se hubiera salido con el despropósito esta cuerda de desquiciado encabezado por el señor que se escondió en la embajada, tan valiente él que se fue para la embajada allá, con ese poco de personas violentas que él dirigía con rostro tapado, atacando personas, asesinando seres humanos, atacando instituciones. Bueno, todo lo que vivimos aquí, lamentablemente tengo que hacer un breve recuento, porque pareciera que entonces alguien se le olvidó. Es decir, que aquí estaba todo paz y amor y fuimos a la Asamblea para hacer una constituyente porque si no, hay una razón de ser, la razón primordial por la que además todo el mundo tenía dudas. ¿Había dudas? En nosotros había dudas, ¿no? Había dudas porque no dudar de las capacidades de convocar esa Asamblea y del derecho que eso representa, que es un arma que tiene el pueblo venezolano. Dudábamos de que se pudiera conseguir la paz por el tipo de violencia ya desatada dentro de ese sector de la oposición. Sin embargo, qué inteligente el presidente de la República, qué certero el presidente de la República, se la juzgó Maduro y se la juzgó con el pueblo, con las bases, con el pueblo venezolano y dijo vamos a construir la paz y la vía es una Asamblea Nacional Constituyente para la paz y luego propuso nueve bases comerciales que ahí están. Le dio color y sabor a pueblo a esa Asamblea Nacional Constituyente superando la Constituyente del 99 donde yo también participé, superándola porque está más pintada de pueblo esta Asamblea Nacional Constituyente. Ahí están los sectores. No hay ningún sector de la vida nacional que esté fuera de esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahí están reflejados todos los sectores sociales y territoriales. No hay un municipio de este país que no tenga un constituyente ahí en esa Asamblea Nacional Constituyente. O sea, más legitimidad no puede existir. Entonces, cuando salen esas voces a decir que la Asamblea Nacional Constituyente no está haciendo nada, hay que decirles primero que respeten al pueblo venezolano, que ese pueblo está allí en esa Asamblea Nacional Constituyente, que ese pueblo está haciendo exactamente cumpliendo con la aspiración por la cual el pueblo venezolano fue de una manera magistral, magnífica, a votar el 30 de julio sorteando todas las dificultades, sorteando los saboteos. Hay un caso de un señor en el Táchira que salió a votar a las 6 de la mañana y le metieron un tiro y el señor en vez de que lo llevaran a un centro asistencial dijo no, porque ellos me atacaron, porque yo iba a votar yo primero y voto y después me llevan al centro asistencial. Gracias a Dios el señor se salvó. Y así hay casos que no quedaron registrados. Bueno, además de las imágenes de nuestro pueblo heroico de allá de Palo Gordo, pero así como de Palo Gordo hubo también en La Tinta, hubo también en el municipio Junín, hubo también en el municipio Guasimo, hubo también en el municipio Andrés Bello, en casi todos los municipios del Táchira hay su propia historia y en todo el país. Bueno, lo que hizo aquí la gente en Caracas, en el este de Caracas, los del este que no pudieron votar en el este y se fueron sorteando todas esas dificultades al poliedro y eso era impresionante ver la movilización. Entonces, que la Asamblea Nacional Constituyente no está haciendo nada, sí está haciendo. Lo primero es el factor de paz. La paz hay que mantenerla por encima de todo porque el pueblo quiere vivir en paz, el pueblo lo selló con su compromiso enfrentando la violencia. Se fue y votó y dijo nosotros queremos paz. Y como si fuera poco, nos da el 15 de ahorita, ¿cuándo fueron las elecciones de los gobernadores? Ahorita, el mes pasado. Ajá, pero ¿qué día fueron? El 15, ¿no? Sí. El 15 de octubre. Correcto. El 15 de octubre, como si fuera poco, el 15 de octubre el pueblo ratificó ese mandato y lo hizo ¿por qué? Por una convocatoria que hizo la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, yo no tengo duda de que los pasos que ha venido dando la Asamblea Nacional Constituyente son certeros en el objetivo estratégico que tenemos que garantizar la paz y después de allí hacia abajo se puede conseguir todo lo demás pero si nosotros tenemos un país en guerra, un país asediado, un país sometido porque a esta gente le dio una apuntada y quieren entonces acabar con el gobierno entonces se van como el ridículo que están haciendo que ellos como no pudieron aquí tumbar al presidente como no pudieron tumbar al gobierno entonces van a instalar o sea, ellos perdieron hasta el más mínimo descaro ahorita actúan están actuando sin ningún tipo de, no tienen reparos en el descaro con el que están actuando entonces se van a legitimar su intento de golpe de Estado en instancias internacionales a pretender someter a juicio al país a instalar comisiones allá para juzgarnos a nosotros por los crímenes que no hemos cometido Hace algunos meses supuestamente según el señor Luis Almagro funciona el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en la organización de Estados Unidos bueno, pero ante los ojos de qué autoridad puede un mamotreto como ese un adefesio como eso ejercer cualquier tipo de jurisdicción en qué parte ¿dónde está eso? ¿dónde está eso? que se constituye un grupo de ciudadanos que nadie ha nombrado en una instancia internacional a pretender elegirse como los jueces de todo un país y demás de un país que está ejecutando su democracia ejerciéndola plenamente ahí están acaban de pasar las elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente participó la oposición ganaron cinco gobernaciones pero perdieron una ¿por qué la perdieron? por su propia torpeza porque ellos creen que nosotros estamos aquí mamando gallo no, no estamos mamando gallo nosotros estamos hablando seriamente no vamos a entregar ningún espacio de poder para que le abran la puerta al intervencionismo para entregar nuestra patria no vamos a ceder no vamos a ceder en esas malas intenciones contra el país y para eso bueno está la Asamblea Nacional Constituyente que es una herramienta formidable de defensa de la patria hoy estamos nosotros dentro de esa asamblea ocupando la primera línea de batalla de defensa de la patria o sea es tremendo instrumento legítimo además al cual ya se plegó todo el mundo o si no que lo diga Guanipa si es verdad que la Asamblea Nacional Constituyente manda o no manda si la Asamblea Nacional Constituyente está haciendo o no está haciendo que lo diga Guanipa ya vamos para elecciones otra vez allá y en Zulia se van a elegir los gobernadores y esperamos ganar ahorita en Zulia para conservarlo bueno muchos partidos de oposición aunque públicamente en rueda de prensa salieron a decir que no iban a participar casi todos sus candidatos están participando ellos están participando y eso eso es lo que también bueno en ese nido de gatos que se volvió la oposición o sea siempre lo ha sido solo que ellos querían a juro aparentar una unidad ellos tienen una unidad de propósito que es hacerle daño al país eso sí nadie se lo discute pero apostar por el país por la soberanía porque no se entreguen nuestros recursos porque nos defendamos como nación ahí ellos no se inscriben porque sencillamente ellos son antipatria y ellos allá en en las instancias donde están están poniendo en evidencia esas malas intenciones contra el país pues hablando de de que ellos este desconocen que aquí se está participando en en elecciones teniendo a todos sus compañeros de partido de causa inscritos como candidatos para los distintos cargos aquí se lanza cualquier tipo de elección y todos participan de Ramos Alú para abajo de Ramos Alú para abajo Ramos Alú dijo que se iba a postular para candidato a las presidenciales nosotros ya tenemos nuestro candidato el candidato de nosotros es Maduro para la reelección vamos a ver tengo que ir a una nueva pausa me gustaría que en la próxima parte habláramos del tema económico en el editorial mencionábamos sobre quizás puede ser por desconocimiento puede ser incluso por el tema de la campaña muy dura de odio que hay contra Venezuela y contra la intención de hacer olvidar al pueblo venezolano de lo que ha sido la gestión revolucionaria pero todo el tema económico a través de medios y a través de las conversaciones que se replican y se replican intentan hacer ver a la gestión gubernamental como la única culpable de la situación que actualmente vive Venezuela en el tema económico me gustaría regreso su opinión respecto a ese tema vamos a una pausa ya venimos recuerden que nos pueden escribir a través de la etiqueta numeral iris con amorín la mayor parte de los mensajes y de las preguntas tienen que ver precisamente con el tema económico lo vamos a tratar en la próxima parte ya venimos continúa con amorín cualquier pago si reella rasga pues nada se escapa por la navidad 10 y 52 minutos de la noche conversamos ya en la última parte del programa con iris varela constituyente la mayor parte de las preguntas en la etiqueta numeral iris con amorín tienen que ver con economía preguntas comentarios consultas efectivamente Venezuela vive una situación económica muy compleja en este momento los que juegan al dólar criminal parece que se hubieran vuelto locos con el teclado y empezaron a aumentar 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 y muchos empresarios comerciantes dispararon y descontrolaron los precios un grupo de la población no no ha logrado asimilar el término de guerra económica y se culpabiliza a la gestión del gobierno su opinión al respecto bueno los planes para acabar con el país golpeando la economía están escritos están escritos en los documentos clasificados de la CIA del Pentágono han salido por allí lo han dicho los propios voceros del Pentágono y de la CIA esa página Dollar Today desde aquí de Venezuela o desde donde la sacan al espectro quien maneja las redes sociales quien controla eso porque eso se convierte en un indicador de precios aquí porque es motivo bueno es una guerra que hay contra el país efectivamente que hayan bajado los precios del petróleo al nivel que bajaron golpeando el ingreso del país para que el país se viera imposibilitado de hacer inversión y honrar todos sus compromisos pues que los primeros compromisos que tiene que los ha honrado siempre el presidente y los seguirá honrando es con el propio pueblo venezolano algunas semanas empezaron Venezuela en trendifol en trendifol en trendifol en trendifol que hay una situación de dificultades nadie lo duda que es una situación inducida hay que escuchar a Pascualina Curcia que lo explica muy bien la profesora es excelente tiene su propia pedagogía porque es una persona que sabe la materia y perfectamente ella explica la situación de la dificultad económica que está atravesando el país y por qué se dice que aquí hay una guerra económica hay una guerra económica cuando tú pasas en la frontera allá en el Táchira hacia Cúcuta tú te das cuenta de esa guerra que existe cómo es posible que allí estén comerciando con nuestra moneda que no se consigan nuestro nuestro cono monetario aquí en el país pero allá sí que es culpa también de quienes tienen que custodiar la frontera sí sí que hay que aplicar correctivos sí que se han aplicado sí se han aplicado hay gente privada de libertad cada rato uno observa los operativos del el Ministerio Interior y Justicia de la Guardia Nacional de la Fuerza Armada Nacional este capturando personas que llevan millones de bolívares y los capturan por aquí y agarran uno con 200 millones bueno empezando con Lilian Tintori sí ¿no? ¿de dónde sacó Lilian Tintori esos 200 y pico millones? 200 y pico no sé si eran 200 o 250 millones pero los tenía ahí en efectivo ¿no? con tanta disonante además es algo ilegal no solo en Venezuela sino en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo y entonces ellos eso lo toman como lo más natural eso es tomarse un cafecito con amorín eso es lo más sencillo del mundo ¿no? para ellos es un pelo de gato ¿qué es eso para ellos? lo que demuestra por dónde vienen los ataques entonces yo creo que nosotros aquí se impone un esfuerzo colectivo un esfuerzo en conjunto el presidente fue a la asamblea nacional constituyente y expuso ocho leyes en materia económica que fueron muy bien recibidas por el pueblo esas leyes se están debatiendo se están debatiendo ya la semana pasada nosotros empezamos a debatir y vamos a concluir en las próximas sesiones la ley de los precios acordados correcto eso por supuesto que no es solamente con los constituyentes eso se está consultando aguas abajo con todos los sectores todos los sectores de la economía allí representados pero ellos son simples voceros pero allí están las personas que realmente están trabajando por el país porque eso no se puede venir a consultar esa ley de precios acordados con un tipo como Lorenzo Mendoza aquí hay que atacar también compatriota a los mayoristas a los peces gordos nosotros hacemos más y eso es una crítica que me han hecho a mí en lo personal este personas a las que quiero mucho dice cómo es posible que digan no vamos a agarrar al bachaquero y entonces el bachaquero lo que lleva son dos litros de aceite eso también está mal hecho no se lo puede llevar no puede caer en ese delito es un delito es una acción delictiva pero hasta hay que controlar esa mafia pero pero ¿a quién es el que hay que caerle? al bachaquero mayor ¿a quién hay que caerle? a los mayoristas ¿a quién hay que caerle? al que agarra la mercancía subsidiada por el Estado porque el gobierno sigue subsidiando los productos de la cesta básica ¿no? de la canasta básica los alimentos se los subsidia para que el pueblo tenga facilidad en el acceso a eso pero hay toda una mafia entonces empiezan las redes que todo en Colombia todo cualquier artículo aquí es un artículo apetecido por por Colombia porque de cualquier artículo aquí como todo aquí está subsidiado entonces allá lo convierten en muchísimo dinero y nos devuelven para acá y bueno ese es el cuento de nunca acabar lo que pasaba antes solamente con la gasolina y con los combustibles ahora pasa con todos los artículos incluso muchas muchas mafias que estaban ligadas al narcotráfico han terminado yendo hacia el contrabando de alimentos de Venezuela hacia Colombia no solamente porque las penas son mucho menores contrabandear alimentos antes de drogas yo siempre he dicho y es más rentable contrabandear alimentos que drogas hoy fíjate nosotros por razón de principio y por revolucionario siempre hemos estado prestos a tener una integración latinoamericana pero que daño nos ha hecho a nosotros Colombia Colombia es un mal hermano definitivamente si los que creemos en la Biblia lo que dice la Biblia que nadie ningún cristiano lo pone en duda entonces Colombia quiere cometer un fratricidio con Venezuela ellos para nosotros han sido el caín ellos quieren asesinar a Venezuela desde antes porque quisieron asesinar al libertador y siguen intentando golpearnos porque los tenemos ahí pegados son más de 119 mil kilómetros lineales de frontera con Colombia y ahí están entonces cualquier cosa que recibimos nosotros de allá para acá sicariato narcotráfico gente desplazada me da risa e indignación observar escuchar a un lacayo como el presidente este colombiano Juan Manuel Santos hablando bueno de que tenía pesadillas que su peor pesadilla era Venezuela que lo que pensaba era los venezolanos que están yendo allá y entonces dice no aquí hay como 40 mil venezolanos que están aquí mira se te olvidó que aquí hay 6 millones de colombianos y que el 25% de esos 6 millones de colombianos el gobierno revolucionario le ha dado vivienda se le olvida que esos colombianos que fueron desplazados de allá de su territorio señor Santos vinieron aquí y aquí han tenido educación salud este vivienda todo gratis lo que no han podido tener en Colombia y han hecho un hogar se le olvida de eso entonces que descaro y por ahí salen entonces los otros los que se comportan como dijo el Pedro Pablo Kuczynski como perrito de alfombra no que los venezolanos entonces sale el presidente ese peruano también a decir cuántos peruanos hay aquí en el país aquí en este país se ha recibido gente de todas las nacionalidades europeas ni contemos españoles italianos portugueses todos han venido aquí a construir y no se han ido no se han ido ¿quiénes son los que se han ido? los que estaban haciendo guarimbas esos son los que se fueron los que estaban ante los intentos fallidos de tumbar el gobierno entonces se fueron si hay una situación económica difícil la vamos a superar yo confío plenamente en lo que el presidente de la república está haciendo hemos confiado en él desde el principio por algo Chávez dijo ante las peores circunstancias si algo me llega a pasar aquí como la luna pleno como la luna llena confiemos en Maduro para que Maduro sea presidente de la república y que bien que lo ha hecho Maduro porque no le ha tocado nada fácil yo creo que le ha tocado peor que lo que le tocó a Chávez creo que le ha tocado peor al presidente sin embargo ha venido superando esas dificultades y las ha venido superando con creces y ahí está él habló de los 15 motores cuando lanzó el presidente de los 15 motores en plena guarimba del 2014 y de verdad mire trabajando esos 15 motores se reactiva la economía del país casi casi todos los 15 motores giran en torno al tema económico Maduro lo tiene bien definido que no se tiene plan claro que se tiene están las leyes debatiéndose lo que pasa es que también los malandros estos que tienen esa callapa contra el país entonces ellos también saben lo que lo que aquí se está haciendo y buscan la manera siempre de golpear tratan de que no germine la cosa de que no de que no se consolide esos temas a veces se intentan obviar por ejemplo hace algunos días Julio Borges incluso a tema de amenaza a tema de amenaza decía que si no le devolvían los poderes a la asamblea nacional ellos iban a evitar que Venezuela pudiera refinanciar la deuda ¿quién le ha quitado nada a la asamblea nacional? ese fue el comentario de él pero ¿quién le ha quitado? la asamblea está ahí él no es presidente de esa asamblea ellos no se reúnen para debatir ellos no deciden cosas ahí están nadie les dice ellos mismos han salido a decir que no han podido decidir nada porque no tienen cuoros correcto incluso en esa misma declaración reclamó que no iban sin embargo lo que están es en un desacato y ellos saben que están en ese desacato ellos mismos lo saben pero la asamblea ahí está con desacato ahí está solo que por encima de esa asamblea y que se lea el 347 348 y 349 hay una asamblea nacional constituyente que está aquí para hacer lo que ustedes no hacen para proteger al país porque ustedes lo que lo quieren es entregar y eso es contigo Julio Borges ¿cuál debería ser en este momento el destino jurídico legal de alguien como Julio Borges que sigue insistiendo al menos en su opinión entendemos que eso es el papel de la fiscalía pero como política como venezolana ¿qué cree debería ocurrir actualmente con alguien como Julio Borges que públicamente sigue diciendo frente a las cámaras que ellos van a evitar que Venezuela pueda superar la guerra económica? Julio Borges no es intocable Julio Borges no se puede ir liso después del daño que le ha hecho a este país porque el daño que le ha hecho a este país es público notorio y comunicacional esos señores han confesado su culpabilidad en lo que han hecho nosotros en estos días debatíamos el día que se aprobó la ley contra el odio y entonces muchos recordaban la actuación de Freddy Guevara más que todo Freddy Guevara está confeso o sea hay confesión y la confesión es la reina de las pruebas dicen los abogados la confesión es una prueba muy grande pero además lo hizo él a voluntad propia pues a él nadie lo coaccionó para que él confesara sus delitos porque eso lo hacía él ante 500 cámaras de televisión que andaban con un séquito como lo han hecho todos como lo ha hecho Julio Borges cuando sale del país a pretender usurpar funciones que son privativas del jefe de estado porque en la constitución está establecido claramente que quien representa el país en materia internacional es el presidente de la república y eso son sus atribuciones y son sus obligaciones y así lo dice la letra constitucional luego no puede salir un diputado de la república ni ningún funcionario de la república a atribuirse esas funciones porque entonces cae en usurpación de funciones bueno y no solamente que él haya pretendido hacer eso y lo ha hecho efectivamente sino que han buscado una intervención al país han pretendido sentar a Venezuela en un banquillo de los acusados han ido por allá a acusar al país una de las cosas más horrendas que vi que yo dije bueno con razón a mí gracias a Dios a mí nunca me engañó esa señora pero por ahí anda Luisa Marbelia acusando a Venezuela y a un grupo de funcionarios ante una tal corte penal internacional pero entonces a ella se le olvida que ella era la presidenta en ese periodo que ella está denunciando la presidenta del poder ciudadano del consejo moral republicano en su carácter de fiscal general de la república y que como fiscal general de la república titular de la acción penal pero aparte de eso ella por un lado está yendo a acusar a Venezuela y por el otro está su protegido que se le fugó primero que tal vez no tuvo tiempo de ponerse de acuerdo con él entonces y se fue primero para allá para Estados Unidos a arrastrarse allá al imperio Franklin Nieves es capaz se fue de su mano derecha entonces fue y dijo no es que Luisa Ortega era el brazo ejecutor de Maduro entonces yo creo que bueno ahorita deben tener ellos su rollo allá pero ir esta señora como que yo no fui un momentico señora usted era la titular de la acción penal si estamos hablando de que aquí hay impunidad o que hubo violación de derechos humanos ¿dónde está su responsabilidad? porque usted duró bastante tiempo aquí siendo fiscal general de la república y no solamente que fue un periodo fue ratificada para un segundo periodo tenía casi 14 años de estar ahí en ese cargo casi 14 años imagínense ¿dónde está la responsabilidad? nosotros sabemos y sabemos también por qué se fue porque le agarraron su precio por todo el dinero que se robó porque es una bandida porque es una descarada porque cometió crimen en este país porque tiene cuentas en el extranjero una entrevista que le estaba haciendo una periodista mexicana la dejó muy mal parada muy mal parada porque ella ay no yo ando con esta blusita ando con esta blusita pero salió en un avión privado ¿quién se lo pagó entonces? el gobierno colombiano además está haciendo una gira por varios países todos los días aparece en un país distinto ¿con qué ir en qué avión o con qué comprarán los pasajes para ir de Colombia allá a Roma a Ginebra me dijeron que tenía hasta un viñedo por allá en Italia había que investigar me dijeron no sé me queda un minuto eso sí es una locura no puedo estar repitiendo lo que no tengo base pero de lo demás sí tengo base me queda un minuto para terminar el programa me gustaría un mensaje de su parte ya faltando poco para que entremos a un nuevo proceso electoral lo que son las elecciones municipales un mensaje sobre todo frente a quienes han intentado hacer calar una nueva campaña y uno a veces repite mucho la palabra pero son muchísimas las campañas que se generan contra Venezuela a lo interno y a lo externo un mensaje para que la gente pues vaya a votar por la opción que sea frente a quienes intentan impulsar la campaña de la desmovilización del voto no yo creo que esta campaña por lo que se está viendo va a estar bien movida y bien participativa ahí está el pueblo bueno postulado muy a pesar de los pataleos de esta gente que lo que quería era incendiar el país y no pudo lograrlo gracias a Dios y gracias a la constituyente y a Maduro hoy están inscritos como candidato no creo que tengan opción pero muy bueno que se inscribieron para participar nosotros si estamos trabajando para ganar las 335 alcaldías empezando por la alcaldía de Caracas con Erika Faría esa es nuestra candidata aquí la candidata que representa la opción del gobierno revolucionario en el país Erika Faría para la alcaldía de Caracas es vital porque además es estratégico si tú en algún lugar donde donde más que en el asiento del poder tú necesitas una persona de tu plena confianza yo creo que eso es lo que es reflexionar otros compatriotas entonces bueno con Erika con todos nuestros candidatos que van apoyados algunos con una alianza perfecta de los partidos del polo y otro bueno yo como militante del partido socialista unido de Venezuela por supuesto que doy por descontado mi apoyo para todos los candidatos del partido y en la alianza a todos ellos de nuevo como siempre un placer de verdad muchas gracias por venir gracias a ustedes también terminamos primero en tendencia Iris con Amorí de primero está bueno está bueno para empezar para empezar para reestrenar con el horario de verdad muchísimas gracias como siempre recordándole que Venezuela es un pueblo de paz de gente honesta de gente trabajadora que las minorías esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario chau se les quiere nos vemos el próximo lunes